La fórmula que hoy utiliza el gobierno para calcular los precios de los combustibles cambiaría por la nueva propuesta también del gobierno de reducir del 19 al 5% el IVA que se paga cada vez que se compra un galón de gasolina o de ACPM. Sin embargo, para muchos, esto no significará una reducción en el precio al consumidor. Aunque en principio parece una excelente noticia, la intención del gobierno de rebajar del 19 al 5% el IVA que los colombianos pagan cada vez que compran un galón de combustible no será tan buena como parece para el bolsillo de los propietarios de los vehículos. Lo primero es que el gobierno reconoce si habrá una nueva fórmula para liquidar los precios de la gasolina. Reduciendo de 19 a 5% el IVA, el impuesto al valor agregado que es parte de esa fórmula. ¿Se modificaría la fórmula si se acepta la propuesta? El asunto está en que esa nueva fórmula, si bien rebaja el pago por IVA, también reducirá el volumen de subsidios que el gobierno entrega hoy día para evitar las alzas bruscas en los precios de los combustibles cuando estos se encarecen a nivel internacional. Es decir, que de casi los 2 billones de pesos que rebajarán por el lado del IVA, lo cobrarán por el lado de menores subsidios. Eventualmente, dependiendo de todas las variables que hacen parte de la fórmula, pues en el mes a mes el consumidor es posible que vea un alivio, pero eso va a depender de qué sucede con los precios y con los impuestos en cada uno de esos meses. Y es que hoy día el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, por donde se entregan los subsidios, tiene un déficit de 14 billones de pesos que el gobierno no quiere cubrir por falta de recursos. Va a tener un impacto, digamos, inmediato de que se pueda reducir el costo fiscal de lo que el gobierno está cubriendo cada mes para ese diferencial con los precios internacionales. Actualmente en Colombia circulan más de 14 millones de vehículos que consumen unos 3 mil millones de galones de combustible anualmente.